Saludos, buenas noches, pero póngase en la cámara, por favor, que no lo veo. Buenas noches, Pedro Rosario, buenas noches. Un chichima para arriba, ahí, ahí está perfecto. No, pero póngase en la cámara, ahí. Y vamos a pedirle a nuestro Dios y a usted, y tanto al igual que yo, que somos creyentes de la Virgen de la Alta Gracia, que nos dé muchas bendiciones y nos protejan a usted y a toda mi familia. Bendiciones, compadre. Bendición para usted, no, gracias, gracias a Dios y gracias por esta oportunidad que nos ha dado. Gracias, gracias. Gracias. Comenzamos de una vez en el, en el béisbol, que mucha gente quiere saber dónde y cuándo nace Roberto Hernández. Roberto Hernández nace en un campo que le dicen Naranjo Ato Viejo y Amasá City. Bueno, eso está muy bien. Póngase bien en la cámara, no se asuste que usted está hablando conmigo, no se preocupe. ¿Cuándo le nace su inquietud por el béisbol? ¿Cómo usted se da cuenta que tenía talento? Usted sabe que uno siempre empieza jugando en los campos, desafíos, cosas y así, porque allá no había play de profesional, nada. Y empecé a jugar y gracias a Dios, Dios me dio el talento de poder salir a la capital y poder firmar. ¿Quién y cuándo lo firman? Me firmaron en el 2002, Josué Herrera y Chilote Llena. ¿De cuánto fue el bono, si se puede decir? No, eso no se dice, un pica pollo. Hay que decirlo para que la juventud y ahora se dé cuenta que no era fácil. No, pero le estoy hablando con la verdad, un pica pollo. Compadre, la cámara un poquito más para abajo, por favor. Ahí es que está perfecta, no la mueva de ahí. Bueno, ¿qué organización lo firma? Los indios de Clíbera, su ciudad natal. Ok. Compadre, ¿jugó usted en el verano en la República Dominicana con la organización de Clíbera? Sí. Sí, 2003. ¿Cómo fue su desempeño allá? Ustedes saben, una liga fuerte. Yo novatico, una liga bien fuerte. Era cuando eso, en Santiago. De ahí me mandaron a viajar, próximos años. ¿A dónde vino cuando lo enviaron a Estados Unidos? A Florida, Winter Heavy, Florida. Allá era que ellos tenían su play de enviar. Luego cambió a Arizona, ¿verdad? Sí, sí. Luego de estar en Florida, ¿pasa a Lake County? Sí, no, mi segundo año, la clase A media. En Lake County usted sabe que usted tiene un récord, que eso nadie lo va a romper. Él ganó 17 juegos y perdió 4. Y 2.06 de efectividad. Sí. Es un récord que nadie lo va a romper. Pero tiene que hablar porque la gente está por ahí y todo el mundo quiere saber esa historia. Pero usted tiene que seguir más. Pero estamos hablando, ¿y qué? Ok, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió cuando llegó a Lake County? Me sentí muy bien, compa, gracias a Dios. Usted sabe, me andaban para ir, para esa clase A media. El primer día no fue muy bien porque cuando llegué estábamos, estaba nevando. Nunca había visto la nieve. Y se me hizo muy difícil a mi compañero y a mí. ¿Cuál de esos muchachos que estaban con usted en Lake County usted recuerda? Oh, estábamos Juan Lara, que ese fue mi compañero de verano. Estaban, había como 4 o 5 más. Habíamos como 4 dominicanos entre todos. ¿4 dominicanos? Cuando usted llega a Lake County y comienza a perfilarse como un buen pitcher para la organización de Cleveland, ¿qué pasaba por su mente? Porque usted dominó bastante bien ese nivel. No, yo lo que pensaba siempre era, está más positivo para el próximo año no repetirse, no seguir avanzando, avanzando. Y gracias a Dios el próximo año de una vez jugué la clase A fuerte. Y jugué tres ligas ese año, clase A fuerte, doble A y triple A. Explíquenle a la juventud que va a ver este video en YouTube. ¿Cómo es el nivel de liga menor de las organizaciones de grandes ligas? Si la comida es buena, si se gana mucho dinero, el estilo de vida. ¿Cómo fue? Que si la comida es buena, si se gana mucho dinero y el estilo de vida de las ligas menores, de la organización de grandes ligas. ¿Cómo que usted de una vez piensa en comida, Pedro? No, no, porque ellos siempre, la juventud de ahora, ellos tal vez creen que es igual a aquellos tiempos ahora. Ah, no, no, usted sabe que no se puede comparar aquellos tiempos con ahora, la organización está mejor preparada, eso es lo que yo pienso en mi entender. ¿En los tiempos? Usted sabe que me... Dígame. Dígame. No, hable, hable. En los tiempos de usted, a ustedes lo enviaban a veces con... a casa de familia, ¿verdad? Sí, sí, en Lemcani yo tuve una casa de una familia. ¿Cómo fue, cómo fue ese, ese, esa adaptación de usted a ir, venir de República Dominicana, dejar su familia y compartir con una familia a la cual usted no conocía más el idioma? Muy difícil, muy difícil, hablándole por señas y... La suerte dio que como estábamos ahí, otro dominicano y yo, y había un venezolano que no vivía tan lejos, que sabía un poquito de inglés, ese no traducía, pero fue muy difícil. Bueno, ya luego de la clase A, usted lo envían a la clase A fuerte. ¿Cómo fue ese proceso, compadre? El proceso fue el próximo año, fui a la clase A fuerte, a medio, a media mitad me subieron para doble A, ese mismo año y después ya faltando por como un mes me subieron a triple A también. La doble A, en ese tiempo, ¿estabas aquí en Acro? Sí, en Acro. Pero entonces la triple A estaba en Búfalo. En Búfalo, sí. Ok. ¿Cómo fue ese proceso ya de subir tan rápido? ¿Cómo se sentía usted? No, porque imagínense cuando yo llegué, estaba medio joven todavía, era triple A, y usted sabe que era una liga bien fuerte, pero ahí yo cuando subí fue como por un mes, porque ellos eran clasificados para los play-offs. Es diferente. Ya usted gana 17 juegos en clase A, pasa a doble A. ¿Se recuerda cómo le fue en doble A? En doble A no me fue muy bien, ¿no? Ahí me sonaron, porque era muy bueno además mencionar lo que... Ah, yo piché en Tai Pai, que ahí piché tanto y gané. También hay que mencionar cuando los soban a uno. Sí, porque... En doble A no me fue bien. Hay peloteros que bajan a veces de grandes ligas y lo envían allá a hacer lo que le llama Rijab también. Sí. En triple A, ¿cómo recuerda? ¿Cómo le fue a usted? En triple A a mí me fue bien, porque nosotros quedamos campeón, y yo uno de esos juegos, yo lo piché, que lo tiré casi entero. ¿Cómo le dijo que ese año yo, en la tres ligas que yo jugué, fuimos campeón en la tres? Bueno, ya después de ese proceso de triple A, extrañamente, el día 15 de abril del año 2006, el día que nace Yeisari, Roberto Hernández, debuta en la grandes ligas. ¿Cómo se sintió usted? Oh, eso fue una buena llamada ese día cuando me llamaron. Incluso nosotros ya que usted estaba haciendo una entrevista a este muchacho, a Agelofilia. ¿A Pedro? A Pedro. Y él, cuando él le estaba diciendo a usted, cuando usted le dijo que de dónde lo llamaron cuando a él lo subieron, fue de ahí mismo, de Toledo, me llamaron esa noche. Estábamos ahí. ¿Cómo se sintió usted cuando lo llamaron? Cuando a él me llamaron a mí, yo creo que me asusté porque el juego todavía no había empezado a jugar. Y me llamó el tren y me dijo, ven acá, tú tuviste problemas. Y le dije, problemas con que la policía te anda buscando. Y dije, pero, ¿cómo qué problema? Y yo creo que estaba bien asustado. Y después me llamaron para la oficina, que te subieron para la grande ligas. Y dije, no, pero... Y dije, pero mira, si no juegues. ¿Dormió usted esa noche? ¿Fue de noche? Sí, fue de noche, pero recuerde que Toledo y Clima estaban ahí mismo y me llevan esa misma noche. Baja un poquito más la cámara, por favor. Ahí, déjela ahí, no la mueva. Usted está como blanco ahora. Deje eso ahí. Compadre, cuando usted llega, cuando usted llega al estadio de Grandes Ligas y le toca por primera vez lanzar, ¿cómo usted se sintió? Compadre, el primer día que yo digo, usted fue en Detroit, en Detroit, que estaba ese equipo, ya usted sabe. Pero por la suerte de Dios, tuve un queche que todavía, todavía no estoy fichando y le agradezco mucho, Víctor Martínez. Que me dijo, esto es lo mismo, esto es lo mismo, tiramos la bajita y vamos por encima. Víctor Martínez, tremendo ser humano. Tremendo amigo. Ese día, usted debuta en Detroit, usted tiró seis buenos innings en Detroit. Dice Héctor Luna, que mantenga la cámara para que ellos lo vean, que él está ahí conectado y quiere verlo. Dígale a Héctor Luna que se vaya de ahí, que ellos nos vemos todos los días. ¿Cómo se sintió usted ese día al irle también ya frente a un equipo que en ese tiempo estaba duro, los Tigres de Detroit? Cuando usted tuvo que enfrentar esa batería tan fuerte. No, porque usted sabe que como yo venía así, yo no daba la mente que es que el fulano no hay que perecer. Y como vuelvo y le repito, me llevaba lo que Víctor me decía. Y ahí, vamos a hacer así, vamos a hacer de esta manera. Luego de ese tiempo, Cleveland lo envía usted al bullpen. Ya es una transición que para un pinche el abridor es un poquito incómodo. ¿Cómo se sintió usted ahí con esa transición de abridor al bullpen? Oh, sí, sí, eso fue algo medio diferente, pero eso fue algo para que usara mala cabeza, porque imagínese, fue, después que me enviaron al bullpen, no me fue tan bien tampoco. No le fue bien, pero eso le pasa a todo el mundo, eso es normal ya a nivel de grandes líneas. Pero luego de esa transición que no le fue tan bien, ellos lo enviaron allá a triple A nuevamente a Búfalo. Y en Búfalo usted se adaptó y su carrera volvió a tomar un giro. ¿Cómo usted se sintió cuando lo envían de grandes ligas a Búfalo? No, porque esa vez ellos no me llegaron a enviar. Ellos lo que hicieron fue, a mí mismo la temporada pasó y todo era que yo empecé en triple A el año siguiente. ¿Eso fue lo que ellos anunciaron? Sí. Luego, ellos anuncian que lo envían para Búfalo, pero nuevamente usted regresa a la organización de Cleveland. ¿Qué recuerda usted de ese año 2007? No, cuando llegué, lo primero que hice fue, llegué al Pinterest bien ready y dije, no, que sea lo que Dios quiera y ahí fue que se lesionó un pinche. Pero mire qué cosa tiene la vida, se lesiona un pinche y para mí el año 2007 el Sayon era suyo y para mí, porque los números de usted fueron extraordinariamente buenos. ¿Cómo se sentía usted en el transcurso de esa temporada en la cual usted iba perfilándose como el mejor pinche de la grandes liga? Seguí. ¿Cómo le digo? Le daba mucha, o sea, pensaba mucho en lo que me iba a pasar el año anterior y lo iba comparando con ese año que iba teniendo, iba teniendo más experiencia, ya iba conociendo más la liga. En esa temporada a Dere Gire le preguntaron que cuál había sido el pinche más difícil que él había enfrentado en su carrera y él dijo que a usted. Y le preguntaron que por qué y él dijo que usted tenía un sinker que el bateador no lo veía. Dere Gire dijo eso. ¿Recuerda usted aquel juego contra los Yankees de Nueva York? Sí, sí. ¿Qué pasaba por su mente en esa lomita? Recuerdo como ahora que había, no sé si era mosquito o qué tipo de pajarito eran esos. Pasaba por mi mente muchas cosas porque era un juego bien importante, tanto para mí como para la organización, un juego de unos play-offs con bastante gente ahí, ya usted sabe que no es lo mismo. Fue tremendo juego. Sí. Luego usted se enfrentó en una ocasión también a Joan Santana y los mellizos de Minnesota, donde usted le pichó tremendo juego a ellos también. Eso era buena experiencia. Cada vez que yo me enfrentaba, porque llegamos enfrentándonos varias veces, él y yo, era buena experiencia. Yo conversaba mucho con él fuera del terreno, sobre deporte a sí mismo. Usted sabe que, al igual que Dere Gire, Throne Hunter dijo lo mismo, que él quería enfrentarse no a usted, sino a otros pitchers. Porque él decía que él no veía los lanzamientos de usted tampoco. Ah, sí. Me dio varios hits, pero le hice mucho bajo también. Y a Héctor Luna también. ¿Le hizo mucho bajo a Héctor Luna? Sí, me dio un hitsito porque se la puse ahí. Héctor Luna y Jory Peralta. No, Peralta no, porque era uno del mismo equipo. No, pero ahí después en Detroit. Ah, sí, 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 verdad, sí. Sí. Luego, en mayo 17, usted tiró su primer juego completo. De esa temporada, en el 2007, usted tiró un juego completo. ¿Qué se siente cuando uno lanza un juego completo y gana, vamos a decir, una por cero, a un equipo como Minnesota? Sí, usted sabe, lo primero que yo pensaba era, yo decía, bueno, me voy a enfrentar a un tipo, a un, a un, usted sabe quién era Santana. Pero yo no pensaba, yo lo que pensaba era tratar de mantener el juego pegado, pegado. Eso era lo que siempre Vito y yo hablábamos, mantenerlo pegado, mantenerlo pegado. Y nosotros hacemos nuestro trabajo y tú tratas de hacer tuyo. Compadre, en julio 25, usted vuelve y hace otra hazaña. Usted le gana una carrera por cero a los Medias Rojas de Boston. ¿Cómo usted se sintió? ¿Cómo usted se acuerda de todo eso? Bueno, sigue hablando, la gente quiere saber, no se preocupe, usted no se recuerda. Sí, sí. Sí, me acuerdo, ahora me acuerdo. ¿Cómo usted se sintió? Un juego que usted le gane a un caballo como ese tipo, a ver, que no es un juego que uno se siente bien, bien orgulloso. Y mi compadre, Franklin Gutiérrez, que fue el que dijo, ¿cómo de la carrera? Fue, fue fuerte, fue fuerte. Enfrentarse a un equipo como ese y ganarle una cero. Usted viene de tirar también un juego, una blanqueada. O sea, el 2007 fue un año para usted como poco pichel en la Grandes Ligas lo han tenido. Coño, pues el lunes se habla disparate. Dígame, dígame, dígame. ¿Cuál fue el momento más emocionante en su carrera en la Grandes Ligas? El momento más emocionante. Ah, cuando ponché Alex Rodríguez en ese último año, en el noveno. Ahí usted se dio por el pecho. Ahí dijo, aquí están los hombres. Bueno, pero vamos ya a soltar... La parte final ya. No, todavía esa parte no. ¿Qué recuerda Roberto Hernández del año 2010? Eso es por el recuerdo. El año 2010, de un año pésimo que tuve 2009, y gracias a Dios 2010, pude volver a sacar cabeza. Y lo más emocionante para mí fue cuando me enviaron el Juego de Estrellas. Ah, ¿usted ve que usted se recuerda? Ah, ¿eso sí? Dice Luna que usted se recuerda de los platos de arroz que usted se come en el clojado. Ah, sí, sí. Ahí sí, del arroz que no pesa. Como usted bien decía, un año pésimo, un año pésimo, donde usted se sintió mal obviamente, y regresa al año siguiente, le va bastante bien y hace el Juego de Estrellas. Cuando usted llega a ese play, donde se va a celebrar ese Juego de Estrellas, ¿cómo usted se sintió? Me sentí muy bien, toda la cosa organizada, el murmullo de muchas personas. Ya usted sabe la escala había, un Juego de Estrellas y un Juego de Estrellas. Nunca había ido, nada más lo había visto por televisión. Me sentí muy feliz. Ahí es cuando llegué la primera vez. La primera noche. La primera noche, exacto. Junto a todas esas estrellas. Bueno, ya dejándolo sin yo de Cleveland. Usted pasa a la organización de Tampa Bay. ¿Cómo lo trataron en esa organización y cómo usted se sintió? Con todos esos años ya que conocía todo el camino en clima, a veces pensaba, ¿cómo va a ser en otro? Pero, gracias a Dios ahí cuando llegué, un trato especial. No me puedo quejar de esa organización. ¿Cómo es jugar para Joe Maddon, ese manager que sabe estar en el baseball? Es bien jugar, está bien jugar con él. ¿Qué le hacía él a ustedes a veces antes de los juegos, a veces después de los juegos en el clubhouse? Hacía fiestas. Siempre había una loquera diferente. Siempre tenía algo. Sí. ¿A cuál pelotero recuerda de Tampa Bay que jugaron con usted? Bueno, ahí estaba de los juegos dominicanos, Peralta, Ronnie. Y había varios, déjame ver, dos muchachos más ahí, Romero. Ay, Colomé. Estaba Juniel Escobal, el cubano también. Sí. Ahí tenía a David Price, Chris Archer, Evan Longoria. Era un equipo, era un equipazo. Sí, pues si uno se pone a mencionar a todos esos que estaban ahí, nos vamos a amanecer. Dígame, dígame, dígame. Dígame, ya estamos terminando. Luego, al año siguiente, usted filma con Filadelfia. Usted se ríe porque comía mucha carne. ¿Cómo fue ese trato y cómo se adaptó usted jugando toda su carrera en la Liga Americana y pasa a la Liga Nacional? Siempre me gustaba, siempre pensaba que Dios me dio la oportunidad de jugar en la Nacional, porque usted sabe que soy un buen bateador. Y cuando llegué a los filis, que empezaba la práctica de bateo en el Pintrena y me sentía feliz. Usted sabe que soy un bateador de poder. ¿Pero por qué? ¿Porque usted quería batear? Claro. ¿Por qué, hermano? Ay, Dios mío. Usted es un bateador de poder. Usted tuvo un año de ensueño con los filis. Recuerdo que usted le ganó un juego, una carrera por cero, a nada más y nada menos que los nacionales de Washington. ¿Usted puede describirme ese momento? ¿Se recuerda? Oh, sí, 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 sí. Usted dice, ah, a los nacionales, sí, sí, un juego, no, el juego pasó dos a una, fue. Dos a una luego, sí. Sí. Pero luego usted le pichó otro juego bueno a los nacionales. Sí. Bueno, cambiando ya de Filadelfia, ¿usted pasa a los doyes? Ay, Dios, sí. ¿Pues esto no va a pasar? Ya, sí, Lula está por ahí, se está riendo. Ajá, pero ajá. Bueno, señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario, Roberto Hernández, nuestro invitado Estrella de la Noche. Discúlpenos, lo que pasa es que él tiene unos compromisos previos y habló con nosotros que no iba a brindar media hora de su tiempo. Pues nada, envíele un mensaje final a la juventud que va a ver este video en YouTube. A la juventud que están jugando pelotas, que van a ver videos, que no se desanimen, que sigan fajados y que cada día pongan todo en manos de Dios, de que si agarre a Dios no se cae. Y a su pueblo, la República Dominicana, por el coronavirus, ¿qué usted tiene que decirle? Que nos cuidemos, que nos sigamos cuidando cada día más, aquí y en el mundo entero, porque la cosa no está bien. Bueno, pues nada, señoras y señores, vamos a tener que despedirnos porque nuestro invitado de la noche tiene sus compromisos. Gracias, compadre, por su tiempo. Gracias a las personas que están conectadas. Que Dios les bendiga. Esto fue Béisbol Caliente RD, un servidor Pedro Rosario, Roberto Hernández, el invitado de la noche. Ok, compadre, muchas gracias. Dios me lo bendiga y Dios me le siga dando vida y salud para seguir haciendo eso que usted está haciendo. Ahora voy a tener que hacer un vivo con estos lunas, que está diciendo que usted se mandó muy temprano y que él quería seguir viendo el vivo. Ah, ok, sí. Ah, pues está bien. No te apures. Nos despedimos, compadre. Bendiciones, que Dios me lo bendiga. Ya, na, usted, a todos los niños por allá. Gracias. Bye, bye.